Bueno, buen día a todos. Hoy va a presentar en Ateneo el doctor Ezequiel Fernández Sazo, el viejo amigo de la casa. La doctora Julieta Domínguez es quien va a comenzar, ¿no? Ahora la presentación. Bueno, Julieta, ¿quién es el jefe de servicio de oftalmología de SEMIC para quien no lo conoce? Bueno. Bueno, buen día. Yo soy la doctora Julieta Domínguez, soy oftalmóloga pediátrica en SEMIC. Soy oftalmóloga pediátrica en SEMIC, tanto en los casos clínicos como quirúrgicos, y hoy les voy a presentar el caso de una paciente que se presentó en pandemia el año pasado, que vimos surgir varias patologías en los chicos producto del encierro y estar conectados todo el tiempo. Así que bueno, ahora les voy a mostrar este caso. Si quieren ir haciéndome preguntas, voy a ir planteando algunas dudas que tuvimos durante la presentación de esta paciente. Esto es algo muy frecuente en el consultorio, que es el motivo de consulta es la cefalea. Es una paciente de 15 años que refiere que venía con dolor de cabeza desde cuatro días de evolución a una semana, que en los últimos días estaba notando que le dolía más la cabeza y que le costaba que se diera con los analgésicos habituales. También sentía mareos, náuseas, por momentos la visión borrosa, rosa, que veía los negros o manchas negras y que a veces cuando estaba leyendo la computadora veía doble. Como antecedentes de importancia previos, refiré que estaba sana, que no tenía ninguna patología, no tomaba ninguna medicación. La agudeza visual del ojo derecho era de ocho décimas, que con el estenopeico no lograba mejorar y con el ojo izquierdo era de tres décimas. Tenía una refracción como se veía en la hipermetropía con un astigmatismo con una anisometropía marcada en el ojo izquierdo. El resto del examen del segmento anterior era normal. Tenía una esoforia intermitente en el examen sensorial. Podría corresponder también a una microtropía previa, porque durante la consulta la madre me refiere que de chica usó un anteojo, que ya no lo estaba usando y que del ojo izquierdo nunca vio bien. La motilidad estaba conservada, no se veía en parecia ni parálisis, y el reflejo automotor estaba conservada. Ahí yo hice un stop como para empezar a pensar qué podía encontrarme o de qué podía tratarse esta paciente. Por los síntomas, siempre la migraña va a ser un diagnóstico diferencial, temas que no había antecedentes, ¿no? Por lo que decías, no lo relataba. ¿Aumento de peso? ¿Aumento de peso en los últimos meses? Sí, en pandemia en realidad todos aumentaron de peso, sí. Sí, pero sí, tenía un aumento de peso. En ese momento no lo refirió. Pero hay que preguntárselo, claro. Sí, exacto. Cuando uno ve a la paciente, tenía un sobrepeso. Si son subidos de manera brusca, puede generar una hipertensión. Exacto. Yo lo otro que también pensé, hasta acá, muchos pacientes venían con espasmo de acomodación, las esoforias descompensadas y parece algo mínimo, pero dada la cantidad de obras que pasaban en la pantalla y sin luz, era frecuente encontrábamos mareados y con visión borrosa, que muchas veces al dilatarlos mejoraban la sintomatología porque dejaban de acomodar. Bueno, continúo. Bueno, cuando lo hago al fondo de ojos, me encuentro con el borramiento de ambas papilas, mayor en el ojo izquierdo que en el derecho, que podía tener una relación también con la agudeza sexual. Así que en este caso, como también había consultado a pediatría por la cefalea y trabajamos en conjunto con pediatría, le indiqué la internación y la valoración por pediatría, que también pidió la valoración por neurología. y justamente lo primero que se hizo fue solicitarle una neuroimagen. En este caso, una de las cosas que se querían descartar es que no tuviera una lesión de masa ocupante, para empezar, digamos, siendo en el grado de gravedad, descartar lo más grave. En la neuroimagen, la tomografía no tuvo nada para remarcar, era absolutamente normal. Entonces, en este caso, neurología pide una resonancia nuclear magnética también con una angiorresonancia, que en el caso de esta paciente fue completamente normal. ¿No te pregunté galactorrea o alteración de ciclos menstruales? No, no, eso no. En el examen físico del laboratorio, la evaluando crinología, todo lo que ella refería estaba todo normal, lo que la familia refería. ¿Perdón, le hicieron pulsión lumbar para ver la presión de flujo? Lo siguiente que se hizo, es justamente, dado que todo era normal, era la pulsión lumbar que dio alterada, entonces ahí se confirmó el diagnóstico, justamente del serdotumor cerebrío, hipertensión endocriniana idiopática. Como antecedentes tenía el sobrepeso, que había sido en el transcurso de estos últimos seis meses, y como hecho reciente también había iniciado anticonceptivos orales, que es otra asociación posible con el pseudotumor cerebro. Ahí se indicó el tratamiento con, en ese momento, con acetazolamida, un gramo cada ocho horas. La cefalea, en el transcurso de la internación, empezó a ceder. Ahora les voy a mostrar la agudeza visual. Lo que hicimos desde oftalmología es pedirle OCT de nervio óptico y de capa de fibras, y un campo visual. Yo traje resumidos los estudios, ahora, y esta es la evolución que tuvo en el OCT de la paciencia. Yo la seguí con el espesor, sobre todo con el espesor de la capa de fibras. Fíjense en el inicio, el ojo derecho e izquierdo. De hecho, a los dos meses, la agudeza visual todavía, el ojo derecho no estaba, si bien no había perdido mucha agudeza visual de ese lado, de ese ojo, había un leve incremento, pero sí iba mejorando el ojo izquierdo, que era su peor ojo que hizo, y ya a los ocho meses había regularizado las medidas de las capas de fibras. Actualmente, esta paciente está con diez décimas en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo llega a seis décimas con esta corrección, que es la que está usando, que se le indicó. Las papilas están de bordes netos, no presentó atrofia. Y ahora les iba a hacer un pequeño comentario, revisando este caso, de la bibliografía, que es lo que se está viendo últimamente. También se ve que hay un incremento de presentación del pseudotumor cerebri en los adolescentes durante la pandemia. Uno de los seguimientos más antiguos, o los que más se usa en los CT, es el espesor de capas de fibras. También ahora hay algunos que vienen seteados para ver el volumen del nervio óptico. Otros describen las alteraciones en la membrana de brúper y papilares. Acá, en esto que se puede ver, hay descripciones de distintos patrones, pliegues retinales y el espesor macular. Lo que tiene el espesor macular, que cuando está aumentado, y luego de que se dé el cuadro, si disminuye por debajo de lo normal, en general se asocia con pérdida de abuso visual o pedido del pronóstico, producto de la atrofia, porque habla de la atrofia de esos axones. Y otra cosa interesante que encontré con respecto a la resonancia magnética, en este artículo hicieron una revisión de más de 30 casos de pacientes con hipertensión endocraniana benigna y pusieron como hallmarks o biomarcadores en resonancia magnética con bastante especificidad para hipertensión endocraniana benigna. Si no están, no indica que no se trate de ese cuadro, pero si están, son bastante predictivos. Que es el silla turca vacía, que lo vemos acá, o parcialmente. Cambios en el nervio óptico, ellos indican como tortuosidad, protrusión. Acá vemos la protrusión del nervio óptico. Distensión de la vaina del nervio óptico, protrusión. Acá en esta de la derecha se ve la tortuosidad del nervio. Ellos también indican el aplanamiento de la cara posterior del globo. Acá fíjense que la forma está aplanada. Y estenosis del seno venoso son las descripciones que se encuentran y me pareció interesante porque es bastante nuevo. Y muchas gracias. Acá termina el cuadro. Un día, Julio, perdón. ¿Campo visual? Sí, el campo visual le había dado un aumento de la mancha ciega a inicio. Después el siguiente paciente, bueno, perdía las órdenes de los estudios, los traía. Con el campo visual no fue tan consistente como con el OCT. Por eso no lo traje porque no tengo cómo compararlo. ¿Julieta? Julieta, ¿me escuchaste? Sí. Bueno, me viene muy bien porque te cuento que cuando estaba en el Congreso del CAO, el jueves anterior me llamó mi equipo que había visto a mi sobrino con una cefalea y un edema de papiro bilateral. Y cuando llegué tenía todo el cuadro exactamente igual de un chico obeso. Y bueno, le hemos hecho lo mismo. Pero te cuento que le han estudiado al endocrinólogo porque está al límite, un chico muy obeso, de hacerle una variática o ya entrar a una cirugía porque es la obesidad. Y tiene control del cortisol en las nubes. Tiene liberado el cortisol. Y controlando el cortisol más la cetosolamida lleva 8 kilos bajado desde el CAO ahora. O sea, casi nada, ¿no? Y realmente igual el cuadro que me ha venido muy bien para registrarlo. Muy bueno. Muy gracias. Cuando habla de sobrepeso, porque una vez se confunde, ¿cuánto sobrepeso? ¿Hay un índice de hecho ya o sobrepeso o no? ¿O es muy en específico? No, yo lo hablo clínicamente, pero sí, el endocrinólogo hace ese índice de masa corporal que corresponde para la edad y está por encima de ese índice de masa corporal. Ezequiel, te cuento que yo con esto de mi sobrino me puse a mirar y a aprender. Lo suben en una balanza nueva que le hacen agarrar un aparatito que les pide grasa, músculo. Mása muscular. Impresionante. El in-body, dice yo. Sí, tiene una tabla y el equipo mismo da la tabla. Bueno, mi sobrino es gordito, petizo, y ahí da los promedios de daño cardíaco y todo el aparato esto. Es un software con unas balanzas. Claro, pero eso es una que ya hiciste el diagnóstico. La pregunta es al revés. Cuando vos lo escuchás, decir, bueno, ¿este chico tiene sobrepeso o siempre fue gordito o aumentó ahora? Esa es la pregunta. Porque en la pandemia yo creo que hay más casos por eso, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, es una pregunta que uno le dice si indirectamente una pregunta si hubo un aumento de peso reciente, si hay algún cambio. Pero esto del cortisol que refería el doctor Larrea, se está estudiando por la alteración de los ritmos circadianos. Como los que están viviendo de noche, con la pantalla brillante que le da la señal al cerebro de que es el mediodía, elevan el cortisol y eso hace que aumenten de peso también. ¿Comen de noche? Claro, comen de noche. ¿Hipovitaminosis tiene o no tienen hipovitaminosis? D o E o eso. Alguna está asociada con hipervitaminosis A, pero no era el caso. No es el caso. ¿Se lo usaron o no? Sí, no, le hizo endocrinología, yo no quise referirme tanto a la parte clínica, pediátrica, porque por ahí es más engorrosa, pero sí, chequearon todo lo que era hipervitaminosis, hipovitaminosis, metales pesados, se la estudió completa. La verdad es que se hizo un examen exhaustivo desde lo clínico. Juli, en este caso que tenés que hablar también con padres, cuáles son los tiempos que se maneja, qué les decís del tratamiento más o menos, cuál es la duración. Yo les explico que es un proceso lento porque esto lo hago sencillo, se trata de neuronas y no es tan fácil como, no sé, en una lesión de la mano poner una crema y responde. Esto puede llevar meses o años y que tal vez quizás yo por el ojo izquierdo, sobre todo, que no tenía claro cuánto correspondía a la ambliopía y cuánto correspondía al cuadro reciente, que podríamos estar un año y no recuperar toda la budeza visual. Me preocupaba más el ojo derecho, porque por eso se dio cuenta ella de que tenía alguna dificultad, era por el ojo derecho, no tanto por el izquierdo, porque estaba acostumbrada a ver menos, no le prestaba atención, no era su ojo dominante. Acá tenemos comentarios, perdón, Mario, pero hasta querías decir algo, querés comentar algo vos, a propósito de un caso, pusiste, que es vital tener las mejores imágenes y repetirlas. Yo tengo una pregunta, porque en realidad... Sí, dale, dale. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? No, discúlpenme, pero está perfecto, lo que estaba viendo, la verdad que es un gran aporte, pero solamente quería aportar una experiencia, solamente en el caso de una paciente, que si bien tendría aproximadamente cuarenta y pico de años de edad, no encajaba, teóricamente, en la típica paciente o adolescente o adolescente, con sobrepeso, bueno, con todos los parámetros, y un aumento importante de peso en los últimos dos o tres meses, se le piden neuroimágenes, se le piden exámenes neurológicos completos, el cual dio absolutamente normal, se le instauró un tratamiento con, digamos, de pseudotumor cerebral, con una respuesta parcial, positiva, con mejoría en ambos ojos de la agudeza visual, estaban alrededor de tres décimas y cuatro o cinco décimas del otro ojo, y bueno, aparentemente habría respondido, luego se torna refractario el tratamiento, se instaura un tratamiento máximo, casi intolerable para el paciente, en cuanto a su tolerancia por la cetazolamida, incluso se le dan corticoides también, y llegó un momento en que se decide la, digamos, cirugía de la vaina en nerviótico para descompensión, porque estaba perdiendo mucha visión, y bueno, lo triste de la experiencia es que esta paciente, luego de un tiempo yo la pierdo, y luego viene, francamente con un triste cuadro por mi consultorio, un acuerdo patente entrando por sala de espera, con su marido acompañándome, acompañándola ahí, refiriéndome que había estado internada, y que había, le habían diagnosticado un tumor cerebral, así que, a lo que voy es que, creo que, hay que repetir, hasta el calcetio, las mejores imágenes, y bueno, antes de cualquier intervención, y aún, estando indicada en ese momento perfectamente, porque era lo que había que hacer, y aún con una mejora parcial, y aún con un sobrepeso evidente, la paciente tenía, porque bueno, yo estoy en una ciudad relativamente chica, fue hecha en un centro de acá a cierta distancia, donde era lo que había, a 100 kilómetros, el informe neurológico, y las imágenes, neuroimágenes eran normales, la punción lumbar era normal, y sin embargo, bueno, tuvo ese fin, una sobrepeso muy corta, luego de pocos meses, solamente es mi aporte. Sí, esta paciente está seguida con las neuroimágenes, pero sí, cuando el cuadro, es rebelde, conviene siempre hacerle seguimiento, y repetirlo, sí, y no solo mirar los informes, tenemos que acostumbrarnos también, a mirar nosotros las imágenes. Sí, por eso yo justo encontré ese artículo, me parecía interesante, como que ir a buscar, quizás sospechando, una hipertensión endocraniana, que las imágenes son muy buenas. Una pregunta más, ¿hay un nombre para el, porque yo soy padre, y me dicen que mi hijo tiene un sedotumor cérebre, y la verdad es que salgo corriendo, ¿hay un nombre más técnico para darle? Sí, es hipertensión endocraniana idiopática, porque no se sabe cuál. A los padres le dicen eso, a los padres sí, ¿no? Yo les digo que, que aumenta la cantidad de líquido, que tiene que tener el cerebro rodeándolo, que es objeción, sobre todas las estructuras, una es la del nervio óptico. Es un buen punto ese, que hay que bajarla, justamente porque todas las estructuras, sometidas a presión, están sufriendo, y se pueden morir, en realidad yo lo hablo así, para que se entienda. ¿Tengo una pregunta más, Julieta? Sí. En este caso, ¿vos sabés cuál es la tasa de recurrencia, si a futuro voy a subir de peso, o algo por el cielo? No, la verdad es que no lo tengo eso, visto la tasa de recurrencia. En esta chica, la venimos siguiendo, porque si bien al principio, descendió de peso, ahora está otra vez, con un ligero sobrepeso, y entonces, bueno, se le hace el seguimiento, a cualquier paciente, ¿no? Pero, como que la tenemos ahí, yo de hecho tuve que llamar, esta semana a la mamá, porque hacía, dos meses que le pedí, otros estudios, y no viene, es como bastante intermitente, con su seguimiento, entonces, la, como la tengo presente, la voy buscando. Un último es que sabemos, hay mucho efecto adverso, a la cetosalomía, por lo que en chicos, no como en adultos, ¿no? Mucho menos, ¿no? Sí, pero todo lo que es, la función renal, sí, esta nena recibió, tenía una alteración, en el estado de ácido base, porque la dosis fue muy alta. La alteración al calcio metabólica. Exacto, entonces tuvo todo. Yo a veces lo uso, en edemas maculares, en chicos con retinosis pigmentaria, y tenés que estar trabajando, muy de cerca, con el pediatra, por este tema. Sí, por el medio interno, sobre todo. Julieta, bueno, y seguro que la madre, era gorda como la hija, mi familia, por ejemplo, tuve que hablar con ellos, porque son todos gordos. Son familias obsogenas, porque los hábitos son los de todos. Bueno, bien. Gracias, Julieta. Si hay algún caso, si no, pasamos al siguiente caso. ¿Te parece, Laura? Dale, sí, manejá vos. Dale, gracias, Julieta. ¿Para historia? No, por favor. ¿Para usted va a presentar ahora? ¿O vas vos? Sí. No, no, Eugenia. Eugenia. ¿Querés presentarla? Para el periodo que sabe, dejá de compartir, Juli. Ahí está. La doctora Paz Uria, forma parte del equipo de CEMIC, y es especialista en Córnia, y es miembro de planta del hospital de clínicas. No sé si querés compartir. Buenas tardes a todos. Buen día. Gracias por la invitación. Tengo la voz un poquito tomada, así que perdón si todos son en el medio, y esas cosas. No los quería fallar. Bueno, yo voy a dar, voy a hablar de un caso clínico-quirúrgico que tuvimos en el hospital de clínicas, más que nada, que es donde en realidad hago trasplantes de córnia, que es el manejo de la perforación de la membrana de CEMET, cuando uno hace la técnica de queratoplastia lamelana anterior profunda. El caso clínico se trata de una paciente femenina de 14 años de edad, con diagnóstico de queratocono, con una huesa visual en el ojo derecho de dos décimas, y en el ojo izquierdo de cuenta dedos. A la viva en microscopía tenía todos los signos característicos del queratocono, al gasamiento corneal, el anillo flasher, y en el ojo izquierdo presentaba un estadio más avanzado, con estrías de bock, sin fibrosis de la membrana de Bowman, por lo cual era el ojo que estaba más comprometido, y se indicó un DALC en el ojo izquierdo. Les voy a mostrar un segundo la cirugía, para mostrarles qué es lo que me pasó en el caso de esta paciente. Lo que hacemos es una trepanación profunda, con un trepan en este caso de 8, y yo lo que trato de hacer ahí es inyectar aire para formar la burbuja, el Big Bubble, para hacer el DALC con técnica de Big Bubble. No me sale en un primer momento, entonces lo que hago es una queratectomía, intento otra inyección, y ahí me sale la burbuja. Después lo que uno tiene que hacer es el desteche de la burbuja, para encontrar el plano y separarlo, que es el plano pre-esemético, capa de Dúa, membrana de SEMET y endotelio, del resto del estroma. Hay momentos en los que uno arma la burbuja, y no llega a la periferia, entonces hay adherencias, entonces ahí bien despacito con una espátula trato de separarlas, y acá en este momento lo que pasa es que hago alguna maniobra brusca, y genero una microperforación. Entonces se produce el pasaje del humor acuoso hacia el exterior. Entonces lo que hay que hacer uno ahí en este momento es tratar de sacar el resto del estroma fuera del lugar donde uno perforó, y en última instancia sacar el estroma ahí. Uno trata, la verdad, de generar el menos estroma posible para no agrandar esta perforación. Una vez que sacamos el estroma, lo que tenemos que hacer es constatar si esta membrana de SEMET del paciente con el endotelio va a resistir que le coloquemos una córnea donante sin endotelio. Entonces colocamos aire en cámara anterior, y la verdad es que la membrana de SEMET y el endotelio resistía, así que decidimos seguir con el trasplante. Colocando la córnea donante con 0,25 milímetros más con respecto al lecho receptor, sin endotelio. Acá como pueden ver, el receptor tiene bastante enfisema, entonces lo que tenemos que hacer es dar los puntos bien ajustados. Esto lo que se hace es suturar con nylon 10-0, 16 puntos interruptus, y en este caso lo que tenemos que hacer es evitar abombamiento de la membrana de SEMET a nivel de la microperforación, por lo cual el tercer punto en el trasplante se da a nivel del sitio de la perforación. Porque si lo hubiese dado del lado contralateral, uno, al empujar la membrana de SEMET, agranda el agujero. Y después, una vez ya encastrado el injerto, continúa como un trasplante habitual con los 16 puntos interruptus, y lo que tenemos que hacer es sacar el aire que pusimos en cámara anterior para no provocar un bloqueo a las 24 horas. Y por último, cerrar la paracéntesis, que es donde colocamos aire, hicimos el intercambio. Bueno, les muestro el post quirúrgico a las 24 horas, la verdad que bastante bien, excepto que tenía un edema sectorizado cercano al sitio de la perforación. Esto a las 24 horas. Habitual, dijimos, bueno, va a resolver. La semana. La verdad que el edema era mayor. Había un edema de 360 grados, como pueden ver en el corte, en la lámpara de indigura, con el haz de luz, se puede ver que hay una separación de la membrana S-MET, hay una pseudo cámara, le hicimos un OCT, y se podía ver que había un desprendimiento de la membrana S-MET, que se correlacionaba con las imágenes que veíamos en la biomicroscopía, que era un edema de 360 grados. Nada, en ese momento... Perdón. Aire, Colombo. En este momento dijimos, vamos, esperemos. Esperemos. Le di tratamiento con cloruro de sodio al 5%, a ver si resolvía. Un poquito para... Un poquito algo bibliográfico, como para ver qué otros métodos hay de resolución de micro y macro perforaciones. ¿Cómo se define una micro o macro perforación? Yo puedo interrumpir. Eugenia, hace poquito yo tuve un desprendimiento de S-MET en una FACO, bastante grande, media cornea, y básicamente la revisión era que, hasta en una FACO, que es bastante esperable, que si vos lo mirás con goño, tienen desprendimiento de la S-MET un alto porcentaje, no tiene, lo que decía esa revisión, en FACO era que no tenía sentido esperar, porque se iba a resolver, pero se iba a resolver en nueve semanas, en promedio. Si vos le pones aire en el consultorio, se resuelve el día siguiente, o en el momento. Así que, nada, no sé si es totalmente extrapolable, pero me parece que, si no tenía aire, está desprendida la S-MET, no sé si tiene mucho sentido esperar. Es un trasplante, y uno tampoco tiene apuro, pero, pero bueno, se va a pegar más rápido, me parece. Ah, sí, cuando vos tenés la microperforación, lo que haces es, al final, cuando se arregla para sentirse, y dejas un poco de aire, y le decís al paciente, que se quede mirando boca arriba, por si vos no estás tan seguro, de que la S-MET está toda adherida, pero, en el momento que hicimos la, que colocamos los puntos, colocamos la coronante, la verdad que parecía bastante estable, también la S-MET, por eso es que, ahí a las 24 horas, tenía un edema sectorizado, que era habitual, y por eso no la volvimos a meter a quirófano. Ahora les voy a seguir contando, cómo se fue desarrollando el caso, para que no nos adelantemos. Si no me acuerdo mal, vos en el quirófano los dejás un rato, boca arriba, y los volvés a mirar, antes de que se vayan, o no estoy equivocada. No, en un DALC, la verdad que no en un DALC, en un DISEX, sí, en un trasplante endotelial, sí, por si el injerto se mueve, y le tengo que recolocar, hacer un rebable, le hago en quirófano, pero en un DALC, habitualmente no, habitualmente no, lo espero. Bueno, más o menos para contarles, que hay otras técnicas, en las cuales, se plantean otras técnicas para resolver las micro y macro perforaciones en el quirófano. Macro perforación se consideran aquellas que son mayores a un milímetro, y que en general se dan cuando uno hace un DALC, una técnica de Big Babel, pero se forma una burbuja tipo 2, que es una burbuja un poquito más débil, porque carece de capa de uva, es una burbuja mucho más grande, y que sobrepaso los límites de la trepanación, entonces en general ahí los agujeros son un poco más grandes. Pero este reporte de casos, uno publicado en la Middle East, en Africa Journal of Thalmology en 2019, y el otro en Cornia en 2012, muestra que el pegamento de fibrina podría ser una técnica exitosa para resolver y sellar las micro perforaciones, es biodegradable, no deja residuos en la entrecara, así que eso podría ser una técnica que obviamente en Argentina no la hacemos por el costo, o sea, de ahí lo resolvemos con aire, pero para que sepan que existen otras técnicas. Otra forma es, el mismo estroma que nosotros sacamos durante el desteche de la burbuja, lo que se puede hacer es suturar, suturar para que se mantenga más estable la cámara anterior. ¿Por qué? Porque en cada colapso y en cada colocación de aire, en cámara anterior, lo que ocurre obviamente es la pérdida de células endoteliales, que por más que uno intente, porque en general uno trata, ¿por qué uno sigue intentando hacer el DAC? Es porque en general a futuro le va a dar más beneficios al paciente, porque uno no entra en cámara anterior, porque obviamente evita rechazos endoteliales inmunológicos a futuro, y aumenta la sobrevivida del paciente, pero la realidad es que las células endoteliales se van perdiendo. El parche este lo ponés entre la córnea receptora y la dadora. Claro, entre la córnea receptora hasta que vos saques el resto del estroma, y luego colocás la córnea donante, es como si fuera una técnica de córnea sobre córnea. Después ponés la córnea donante, y cuando suturás, y la cámara está bien estable, lo sacás por el costado. Es muy parecido a la técnica de córnea sobre córnea cuando uno hace un trasplante penetrante con una parabulvara. Y por último, les quería mostrar esto, que es el impacto que tienen las perforaciones en la membrana en el cemento, en una queratoplastia en la membrana anterior profunda. En este estudio del American Journal of Pharmology publicado en el 2007, lo que se evaluó es la densidad endotelial, es un estudio retrospectivo, la hoesa visual, las complicaciones post-operatorias, y la formación de pseudocámara. Si vieron los pacientes en macro y micoperforaciones, como les dije antes, las macros son aquellas que tienen tamaño mayor a un milímetro, y las micro un tamaño menor. Y lo que se constató es que aquellos que tenían una formación de pseudocámara tenían una tasa de compensación endotelial mayor que los que no habían tenido perforación. Entonces, uno trata de rescatar, obviamente, y de terminar un DALC, pero bueno, también tenemos que pensar a qué costo, ¿no? Entonces, siempre cuando estemos en quirófano, evaluar la magnitud de la perforación, y si amerita o no seguir con la técnica, o convertirla a un penetrante. Bueno, este es el último caso que les quería mostrar, que es un case report de un cirujano que publicó un caso en el cual llevó a cabo un DALC, que hubo una micro perforación, y que inadvertidamente colocó la corneonante con el endotelio. Porque si bien no se sabe por qué se forma la pseudocámara, acá lo que trata este case report de explicar es que, obviamente, uno es porque queda la comunicación de la perforación con la cámara anterior, entonces el humor acuoso pasa desde la cámara anterior hacia el espacio y genera esta pseudocámara. Y en este caso lo que hice es que se formó una doble cámara porque el endotelio de la corneonante, que el cirujano colocó inadvertidamente, dio origen a que se perpetuara esa pseudocámara. Pero una vez restablecido la actividad del endotelio, del receptor, que esas uniones endoteliales se recuperaron debido al trauma de la micro perforación, se resolvió esa doble pseudocámara. Y eso ocurrió en un lapso de ocho semanas, más o menos como estaba diciendo el doctor. ¿Qué pasó con mi paciente? La verdad que el edema no resolvía, la paciente era del interior, y en un momento, bueno, replanteamos, bueno, hacemos incisiones de venteo, recolocamos aire, pero vino un mes después y la cornea estaba transparente. O sea, la pseudocámara resolvió sola, 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 sola. Milagro, ¿no? Pero puede ocurrir esto. Entonces le hicimos una OCT, y la verdad que la membrana de ese método estaba intacta. Así que, a conclusión, yo le espero. Se puede volver a colocar aire a las 24 horas a la semana, pero a veces, esperándolo solo, con el tratamiento de cloruro de sodio del 5%, puede resolver solo. Entonces, a modo de conclusión, cuando estamos en quirófano, y si tenemos una complicación, una perforación, hay que evaluar la magnitud de esa perforación. Se amerita o no seguir con el DAL o convertirlo a un APK. Ahora, la localización y el tamaño. Hay un montón de opciones terapéuticas, colocación de aire, de gas, uso de tejidos, uso de fibrina, y esto, tener en cuenta que las maniobras de rescate van a llevar a pérdida de células endoteliales, que obviamente a futuro van a disminuir la sobrevida del injerto, y en mi caso, la resolución de la pseudocámara se puede dar espontáneamente en un lapso de varias semanas, por eso, para mí, es una buena opción esperar en primera instancia. Bueno, esta es la bibliografía. Gracias por escucharme. Muy bueno el caso. Un par de preguntas tengo yo. En vez de darle un punto, vos decís, das el de arriba y el de abajo, y después donde está la perforación. Si le das más puntos donde está la perforación, ¿eso no ayuda? No, no, a ver, lo que tenés que tratar de hacer, en este caso, como vos estás encastrando un injerto, y tenés la membrana de sema, y tenés la perforación, es evitar generar una fuerza que abra más la perforación. Por eso, el tercer punto se da sobre el sitio de la perforación, para que no hagas fuerza contralateral. Pero darle más puntos ahí no sirve. No, 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 porque cuando yo puse aire, lo suturé bajo aire, no perdía humor acuoso. Entonces, no, no, no. La verdad que no, no. Me iba a cambiar. Y una pregunta más, ya que estamos con el caso anterior. ¿La Z-Solamida sirve, tiene alguna indicación, para hipotonizar el ojo? Se lo podés dar, pero la realidad es que lo que más le va a ayudar es todo lo que sea cloruro de sodio, que limpia o te ayuda el edema, y que no le dé tanto trabajo a ese endotelio, que todavía no se está recuperando, en los primeros días. Eso es por el trauma. Después, como que, por eso no hay una explicación de cómo se resuelve esa pseudocámara. Algunas teorías es que el endotelio del receptor, como que sufre por el trauma de la microperforación, entonces las células endotelio de las uniones medio que se alteran, y tardan en recuperarse esa función, y ahí es cuando empieza a resolver la pseudocámara. O sea, utilizás cloruro de sodio, o todo lo que le dé menos trabajo a ese endotelio que está traumatizado. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? ¿Alguna duda? Patricio, ¿vos hacés trasplantes ahora o no? Sí. Yo creo que el cloruro de sodio no le curó el desprendimiento. No hay de ninguna manera. Definitivamente. Definitivamente. Se cura solo, como se cura, como te dije con la FACO, se cura en 10 semanas. El tema es que si la paciente, como era un DAL, la verdad que, si era un DAL, tenía la cámara formada, y te podés meter con una 30G, a un lugar seguro, digamos, si tenés una cámara muy chiquita, muy plana, y es riesgoso a meterte, no. Pero si lo podés hacer hasta en el consultorio, le ponés un fotorretín para que no se bloquee, por ahí el día siguiente estaba pegado. Entonces, está perfecto. Yo creo que no te hace daño esperar, porque no creo que se dañe más el endotelio si estás flotando en la cámara anterior del propio paciente. Pero es un tema de tiempo. Si el paciente no tiene mucho apuro, tranquilamente esperar es una opción. Pero si le pones un poquito de aire y le pegás esa zona, sobre todo esa paciente que era terrible, creo que era temporal superior. Nada, le ponés una burbuja en la cámara que ni siquiera se va a bloquear y el día siguiente estaba pegado. Laura, alguien quiere, si no, pasamos al otro caso. Presento yo un caso. ¿Alguien quiere más? Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Eugenia. Muy bueno. Bueno, a ver, presento yo entonces, sí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, este es un caso más de todos los días, ¿sí? No tan específico porque. Vamos a ver, para que pongan tele, ¿no? Bueno, este es un caso que, ¿por qué no puedo pensar las imágenes? Vamos a ver las imágenes. catarata dura, vamos a ver qué pasa. Entonces, el postoperatorio inmediato de una cirugía catarata, es un varón de 75 años, la cirugía catarata fue sin complicaciones, no hubo ruptura capsular, no hubo resto de masa, nada que uno diga, bueno, pasó algo que yo sé, ¿por qué va a ver mal? La aguda sexual es de tres décimos al día siguiente de la cirugía, ahora cuando leo que esté la biomicroscopía van a ver por qué, y el problema a mí, que yo siempre soy un obsesivo, es de la visión de cerca, cuando el paciente ve mal de cerca, a mí eso no me gusta. Entonces, una cosa es ver mal de lejos, y otra cosa es ver mal de cerca, porque eso significa que hay una alteración también a nivel macular, y es ahí donde yo me empiezo a preocupar. El otro ojo veía siete décimas, la refracción era de 0,7, más 0,7 y menos 1,25 por 130, y con esa corrección veía tres décimas. O sea, no tenía un astigmatismo elevado que había llegado contra la regla, o algo refractivo, que digamos, bueno, tiene un problema que se quemó la herida, etcétera, o tiene esa herida. El ojo izquierdo estaba normal, la biomicroscopía no la vamos a ver, la presión era normal, que pudieron tomarse la primera vez, y ella no tenía sed en la herida, pero este era el ojo. Vemos que realmente no es un ojo que digamos que está muy comprometido como para ver tres décimas. La pupila dilata bien, acá está, les hago otra foto con el celular cuando ya le había visto el fondo de ojo. No vemos un edema severo de córnea, con estenopeico no mejoraba, y entonces ahí es donde uno empieza a preocuparse, ¿por qué ve tampoco a este paciente de lejos y de cerca? Fondo de ojo, le dilato la pupila, hacemos un fondo de ojo del ojo, es un fondo de ojo normal, realmente yo, bueno, el fondo de ojo tendrá una idea muscular, porque no había una obstrucción vascular, no había signos de endostalmitis, si ven la cámara anterior, está formada, no hay demasiado tindal, no hay idea llamada sedia de un flare, entonces, primer estudio que uno pide cuando un paciente no ve operado de catarata, o sistema muscular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El paciente tenía... ¿La papila del ojo derecho, ¿no? ¿Estaba como sobrevivada? No, no, parecía, pero no, la verdad que no, después, no, la verdad que era una papila normal, parece un poquito ahí, pero era... El lado nasal, pero era en un área óptico normal. El fondo de ojo le da un OCT que yo generalmente no les pido al paciente en el prequirúrgico OCT, eso yo no sé si ustedes lo hacen, esa es una pregunta para hacerles, pero acá tenemos el OCT del año pasado, 2021, y este es el OCT del posoperatorio del paciente recién operado. Cuando vemos el OCT normal, ya digo, pucha, ¿por qué no ve este paciente? Si tiene una cámarca no formada, no tiene seile, no tiene un reloj reflectivo, no tiene hipopio, en el fondo es con normal, y el OCT es normal, ¿cómo seguimos? ¿A alguien se le ocurre el QSAR ahora? ¿Qué más le pedirían? ¿Tenés como ver más grande? ¿Podés agrandar vos la imagen? ¿Ahí? ¿Del OCT? De hecho, sí. Pará. Está bien. Porque parece haber una escotadura ahí en la capa de los elipsoides del ojo derecho, arriba, del otro corte, al de más arriba. Este es el anterior, este es 2021. Este lo estuvimos con los pacientes. Si ves esa capa, es discontinua en la zona central. Ahí. Sí. Sí. Acá, mejor. Se ven los dos cortes, ahí está mejor, pero se ven los dos. Sí. Y acá, con este ojo, con el ojo... Igual no dejaría, no dejaría, no dejaría de operarlo por eso, ¿sí? Pero está, tiene una alteración en la zona fobeal. Ahora, sigamos con eso. Acá, en este ojo, tenía siete décimas. Si ves el ojo izquierdo, con esta escotadura, tenía siete décimas. ¿Verdad qué? Ahí está. Ahí está, bien hecho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Un paciente que tiene tres décimas de visión, uno sistema ocular normal. Ahí se le ocurre algo. ¿Tenías BAM o LODMAR previo, ese que él? No, nunca le pido, jamás le pido. Y antes de operarse con la catarata, ¿tenía un poco de visión? ¿Tenías idea cómo estaba? Tenía una décima antes de operarse. Yo lo que pasa es que tengo el LODMAR en el consultorio, entonces en un caso así le hago el LODMAR y si el paciente ve ocho décimos con el LODMAR significa que no pasa nada en la retina, sino que es de los medios. Es una cosa práctica, no es muy importante, pero es práctica. Claro, para mí lo que yo lo uso como LODMAR entre comillas es la visión cercana, ¿no? Bueno, quise pedirle para que no sé por qué no pasa ahora un... Bueno, lo volvemos a ver en la cámara en la cámara de la hendidura, la verdad que vemos que la córnea se aclara un poco, está un poco mejor, pero no se ve realmente en nada que llame la atención. No tiene tinda, no tiene flare, no tiene hipopio, nada. Lo que hago es le pido un campo visual, ¿sí? Porque yo sorprendí que a veces uno encuentra alguna lesión en el campo visual y la verdad que el campo visual me llama la atención esta alteración, era el primer campo visual que hacía el paciente, me llama la atención esa alteración ahí arriba, pero uno mira el campo visual y dice, bueno, la verdad que no hay una, no hizo una guión altitudinal intraoperatorio o perioperatorio, este paciente fue operado con tópica, que sabe que no te debería descartar, pensar que hizo, si uno opera con parábulbar, que no te haga una neuritis óptica perioperatoria. ¿Campo visual normal o sistema ocular normal? Digo, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Dónde tenemos el problema? ¿Por qué el paciente no viene? Entonces, interconsulto con neurooftalmología, le pido yo primero la resonancia, que la resonancia dé a algunas cosas raras que yo no entendía bien, como que tiene una lección extraxial a nivel frontal y lo hago ver por Dolores Rivera-Gersa, que es neurooftalmóloga, y ella me dice, mirá, el exceso de la tecnología es normal, la visión de los colores es normal, las pupilas son normales, fíjate, como dijo Laura, si no tiene una alteración macular. Entonces, volví para atrás, yo creo que por ahí tiene una alteración macular, pedíle, o si no el paciente no era ambliocre siempre, porque a veces existe paciente que uno los opera catáltas que uno no sabe que el paciente hace cuánto tiempo uno ve, y era un paciente que realmente era ambliocre ese ojo de antes, y uno eso no lo sabía. Entonces, por más que uno lo opere con una décima, capaz que el paciente siempre tuvo una décima, y por más que tenía 75 años nunca se había dado cuenta. Pero Dolores me dijo, Dolores, ya se me dijo, el exceso de neurooftalmóloga es normal, pedirle por las dudas un campo visual macular a ver si encontrás algo a nivel macular. Entonces, le hacemos un campo visual macular, y el campo visual macular la verdad que da bien también. ¿Cómo puede ser para sacar esto? El campo macular le da bien al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente visto por neurooftalmología que descartamos una neuritis óptica o algún problema de neurooftalmóptico. Retina bien, un burmistro bien, córnea bien, el lente está derecho, en un momento pensé que se había tilteado el lente, pero si estaba tilteado el lente debería haber un cambio reflectivo importante, le hice una cicloplejia y lo metí con el ojo con el autorefector con el lente hilatado y el lente estaba derecho. ¿El poder de la lente de ese ojo comparado con el del otro ojo? ¿Era muy distinto o era la misma? No, parecido. Súper parecido. Sí, sí, sí. ¿Ese córnea, Ezequiel? ¿No tenía pliegues de DC? No. Pará. ¿Cómo hago para atrás? ¿Por qué se me traba esto, ché? ¿No te hubiera quedado discolástico entre el lente y el saco? Lo pensé, pero no habría un cambio reflectivo. Pero si hubiera me apisado. Claro, pero si hubiera me apisado, estaría me apisado y la reflexión no daba que estaba miope. No, la verdad que mirá si no... No, 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 no hay pliegues. Obviamente, la foto... Está turbia en el centro. Acá está turbia por la foto, mirá acá. Ah, está bien. Me costó sacarle con el celular. Acá se ve un poquito turbia la córnea, pero si mirás acá por eso puse las dos fotos. La verdad que estaba transparente la córnea. No había quedado el colástico, si hubiera el cabello el colástico, el lente se te va y te queda miope el ojo. Le hice una vuelta en la reflexión y la reflexión daba lo mismo. No estaba tan... No se había bien pisado el lente. Entonces... ¿Y si tiene una generación de órbita, pero no de cerebro? No, no, no. La resonancia era de órbita y después de dolor tiene una resonancia de cerebro. Tiene también una resonancia de cerebro, que es normal. Esta es la de órbita, pero después cuando yo le mandé a Dolores, primero ayer se conectó esta imagen, ella lo ve el paciente y le hizo una resonancia de cerebro que me avisó que estaba bien y me mandó al paciente de vuelta con otra resonancia. Pensé que después está la de órbita. No, puse solamente la de ahí. Tengo la de ahí. Voy a poner la otra. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo vuelvo a reinterrogar al paciente. Digo, bueno, a ver, ¿qué es esto que es mal? Cuando lo reinterrogo, el paciente me dice que refiere diplopía unilateral con el ojo derecho. Dice, yo veo doble con el ojo derecho. Le hago un ámseler, el ámseler normal, pensando de vuelta en un problema macular. La agudeza visual era de cuatro décimas con un macero setenta y cinco esférico. Le varió un poquito la reflexión. De cerca había una cosita mejor, algo haciendo un esfuerzo. La misma otoroscopía no había variado y yo medio ya no sabía qué hacer. Entonces dije, bueno, lo hablo con, se lo mando a otro amigo mío para que me ayude y se lo mando al paciente a Ariel Schlein pensando que era alguna alteración uveitólica, rarísima, esas cosas, una necrosis macular idiopática aguda, porque para mí Ariel Schlein parece el que más sabe para mí de oftalmología de estas cosas. Entonces lo mando a Ariel y Ariel me dice, mira, el paciente lo que tiene son todos síntomas de un problema refractivo. Por más que no vea bien, tiene problemas refractivos. Entonces yo le pido una topografía corneal, que la topografía corneal es normal, si ustedes miran realmente no hay nada que llame la atención y medio estamos empantanados, yo no sabía para dónde disparar con este caso y hucha. y después de la verlo con neurofetalmología y con Ariel le pido entonces, porque el paciente refería alteraciones visuales de, digamos, refractivas, le pido una averrometría, ¿sí? Que la averrometría me costó muchísimo encontrar, en el único lugar que lo hace en el Instituto de la Avisión y la averrometría también viene normal. Entonces, si alguno sabe interpretar averrometrías o no, yo lo he visto con, no recuerdo con quien hablé del Instituto, para que me expliquen un poco qué es lo que estaba viendo, pero con una averrometría normal, ven que la córnea del ojo se ve perfecto, todos los parámetros son normales, no tiene gran problema refractivo. Y después me acordé de un caso que había presentado Julio Fernández Mendi hace mucho en el Instituto de la Avisión y a veces el problema que está es en dónde está la incisión corneal. Si ustedes miran o ustedes miran el ojo, la incisión llega hasta acá. ¿Ven? Este paciente que a mí me pasó fue que la incisión se la hice muy cerca del centro óptico. ¿Ven ahí la incisión, el borde de la incisión? Entonces, pensando que el problema era refractivo y que el problema había sido la incisión muy corneal, a pesar que no tenía ningún plía en cámara anterior y no tenía pies en la descente y no tenía nada corneal, todo lo que hice fue darle pilocarpina. Leí la pilocarpina en forma empírica y el paciente mejoró la visión. Llega ahora a las ocho décimas con la pilocarpina solamente y con todos los estudios normales. Ese es el caso. presenté un caso medio por ahí sin una solución perfecta, pero me pareció que era un caso interesante para discutir causas de mala visión o superestero de catarata siempre teniendo en cuenta los estudios que hay que pedir, que básicamente son primero un sistema macular y después un campo visual, que una vez se olvida del problema neurostalmológico. Pero una vez que uno agota el problema macular o el problema neurostalmológico se va quedando sin opciones de por qué el paciente no mejoró la visión. Ahora con una pilocarpina ve ocho décimas y realmente ¿qué exactamente tiene? No sé, yo creo que es el problema de la incisión que me quedó muy cerca del eje óptico. Pero otro problema es que lo que no me ha quedado claro es ¿qué problema está generando la incisión? Si la topografía está bien y la derrometría está bien, ¿qué interacción genera la incisión? Sí, hay problemas refractivos que genere la incisión sin que por más aparezcan en la derrometría o en la topografía. No es un astigmatismo que quedó menos 4 en 90 o menos 4 en 0. Hay trabajos que describen que las incisiones muy cerca del eje óptico pueden provocar igual una alteración en la calidad visual. Por eso con la pilocarpina el paciente tiene conexión. En realidad la pilocarpina no hay más, hay que mandarla a hacer. Eso no va a perder. Una cosa ahí no quiero ser malo pero con mi famoso Lothmar me hubiera dado bien y me hubiera borrado por lo menos todas las visitas a los otros médicos porque hubiera sabido que es un problema de la córnea o de los medios transparentes. Claro, lo que pasa es que a veces el Lothmar igual no es tan exacto y te da falsos positivos. Pensás que el Lothmar está bien igual puedas tener por ejemplo buena neuritis óptica o algún otro problema y por más que tengas algo el Lothmar te puede ver bien igual. Siendo más barato con el estenopeico también te hubiera dado buena visión. Más barato que Arturo. Con el estenopeico no mejoraba al principio. Yo le había probado el estenopeico y la verdad es que la visión con el estenopeico no mejoró. Tienen que destapar los agujeritos. Y eso de ponerle un 8, un más 8 que hacía Argento y tomar la visión cercana es bastante bueno también. Sí, pero ahí mejoró. Sí, tenía buena visión cercana al principio la persona mejor la cercana pero no la lejana. Entonces yo el paciente quiere ver bien de lejos y es cerca no le interesa ver solamente bien de cerca. Uno se queda tranquilo con su pertero de catarropa cuando el paciente ya viene de cerca lo dejas tranquilo porque uno te dice ah, veo bien de cerca entonces a la hija o al hijo se quedan tranquilos. Viste, mire, ve hasta acá de cerca. Después de lejos vemos, démosle tiempo. Sí, yo siempre hago eso. Cuando un paciente tiene mucho edema corneal le pruebo la visión cercana y cuando tiene buena visión cercana ya la familia se queda tranquila. Pero acá el problema es que no hay mejorado a la lejana tampoco. Igual este problema debiera pasarse solo con la cicatrización, ¿no? Parece que no. Vamos a esperar. Yo voy a esperar y después les cuento qué pasa. Pero esto lleva ya un mes y pico el paciente. No, más. ¿Ese quiere? Dos meses. ¿Ese quiere? Sí. Mirá, con respecto a hacer o no hacer los dos estés previos a mí también me pasaba que a veces porque la obra sea no lo autorizaba y todo nos pedía hasta que hace antes de la pandemia hubo un problema legal con un paciente que se quejó refractivamente, qué sé yo, y en el juicio voy a buscarlo porque me lo mandaron, el juez preguntó si había algún estudio previo para saber porque tenía una maculopatía. Claro, tenía catarata tremenda y a veces no se pueden ver. Lo salvó porque la catarata es muy grande, pero el informe era que si hay un estudio previo hay que hacerlo. Entonces ahora todos les pido OCT para los que se puede ver hacer un OCT porque no te puede salvar que no hayas estudiado la mácula es que tengo una catarata total que no permite el OCT. Entonces hay un juicio que no te puede ir en contra de eso porque si el OCT había algo y no lo viste me pasó la semana pasada y un paciente por operar catarata y ni hubo alteración macular y no estaban por operar catarata y no habían visto el OCT. Se lo habían pedido y no lo habían visto. Entonces si tiene algo en el OCT y lo operas de catarata a veces es peor. Ojo que a veces los estudios también es medio es medio relativo porque cualquier abogado te va a decir investigando un poquitito le hiciste OCT pero no le hiciste potencial occipital evocado no le hiciste electroretinograma siempre te van a encontrar algo pero no creo que pierdas un juicio por eso ni por casualidad. Igual tenía catarata igual tenía que operarse. Yo creo que es útil hacer un OCT previo. Yo creo que es útil pero no creo que pueda ser obligatorio legalmente. Pero útil es. Yo le pido como paciente yo le tomo la visión de cerca si tiene buena visión de cerca yo le supero. Claro. Yo le pido cuando no me cierra el cuadro catarata mala visión. Si tiene tres décimas y la catarata es leve se lo pido. Si tiene seis décimas y la catarata es moderada no se lo pido. Exactamente. Pero la verdad es que es fácil. Si quieres una gota una gota esta buena la pregunta de la pilocarpina el alfagán también reduce un poco el tamaño de la pupila. Es una gota que es un poco más sinócrita que la pilocarpina para estos casos. Ah mira ¿alfagán o alfagán P? No, alfagán nomás. Mirá no sabía eso. O sea yo no lo he usado mucho pero sí he visto que los pacientes que le ponen hacia multifocales y que tienen halos con el alfagán se chica un poquitito y reducen un poco los halos. Ah mira esa es la de la cocina de Santa. Bueno te dio una buena prueba ahora hasta acá. Sí prueba o tratamiento y dejarlo con alfagán viste esto para irregular la presión y dejarlo con alfagán de 22 años. Totalmente. Bueno estamos en hora ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted a Julieta Muchas gracias. ¿Te puedo contar qué pasó? Sí después les cuento. Disculpen que no estoy en la Tenea pero tengo mil el resto de las días los martes es un chino. Bueno gracias por dejarlo presentar. ¿Vale? Bueno hasta luego. Hasta luego.